Muy buenos días amigos, vamos a ir con un nuevo video con nuestros compañeros Como pueden ver aquí a mi alrededor están piscando el horazno Vamos a ir a hacerles una pequeña entrevista Cuál es tu desempeño en este trabajo Cómo le están pagando por horas, por contrato, por caja, no sé exactamente Pero vamos a ir a descubrir cuál es el trabajo que desempeña nuestra gente aquí Estamos aquí en Guapato, Washington, Estados Unidos Saludos para todos los suscriptores Para los que no se han suscrito, por los subidos que se suscriban Y así pues estar mirando y dándose cuenta de los trabajos que se realizan por acá Por el valle de Yakima, Washington Buenos días amigo Buenos días Qué tal amigo, cómo aquí, cuál es su trabajo, su desempeño aquí en ese trabajo Qué es lo que se anda haciendo más que nada Aquí andamos piscando horazno, uno que se llama Regina ¿Es por horas o por contrato? Es por horas ¿Cómo se les está pagando la hora? 16.64 la hora El estado de Washington y aquí hay bastante trabajo, ¿da, paisano? Mucho, aquí hay mucho trabajo, ahorita andamos tres cuadrillas Bajando este grano Y tenemos hasta mediados de septiembre Nos quedan como unos seis, siete cuadros Y tenemos, gracias a Dios, suficiente gente Se les paga un precio ajustable Porque ahorita como hay mucha Ya empezó la pera, empezó la manzana, la gala Entonces la patrona trata de ser este flexible Para que ellos también se sientan cómodo, se sientan a gusto Y pues se les paga bien No andan que digamos que pues muy, muy presionados O sea, andan a su paso Andan a su paso, eso es una de las cosas más importantes Lo más importante es que nuestra gente debe de saber que hay supervisores que sí abusan Y supervisores que son conscientes de los trabajos, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen que saquemos lo bueno y lo malo Y sí tenemos que sacar lo bueno y lo malo Porque hay personas que sí abusamos de nuestro poder Pero en esta ocasión, este supervisor es consciente Y nos da a saber los trabajos, las horas Se le está dando el tiempo a la gente que trabaje a su manera, ¿verdad? Así es Y un buen precio Todo 16.69 se me hace una cantidad ¿Está bien? Bien, bien Al paso que andamos, al paso que anda nuestra gente A lo que se está haciendo Y a las horas que se están trabajando Se me hace una cantidad que ganan suficiente para el sostento de la familia Y también para mandarle a las familias que están por allá lejos, ¿verdad? Así es Y también aquí un punto es que esta bruta no se puede exigir Que la gente entiende rápido ¿Por qué? Porque como es delicada Entonces es conforme a la conciencia de cada uno Se les enseña cómo se debe piscar A su paso ¿Por qué? Porque se puede mayugar Y como usted ve Las cajas que se empacan Son las mismas que empacadas Se van a la tienda ya Ya no van a la bodega Ya no tienen que lavarla O sea, es una compañía donde se piscan Y a la vez se va a la tienda directamente O sea, de aquí se va directamente a la marqueta, ¿verdad? Exactamente Aquí por el valle de Yakima Cerca de Guapato Washington, ¿verdad? Washington Sí, porque luego la gente no sabe dónde estamos ubicados Washington State, no Washington D.C. Exactamente Porque si no se van a ir allá con el presidente Buenos días, amigos Aquí piscando el duraznito Aquí piscando el duraznito, miren Para la raza, ¿verdad? Pura calidad Pura chulada Ya se va el paisano a vaciar Pero aquí tenemos más colegas, miren Más paisanos chulada del durazno, miren Aquí la calidad del durazno En la pizca de los billetes, ¿se va a pisar, no? En la pizca de los billetes Miren Chulada del durazno Todavía tiene bastante, ¿eh? Sí A pesar de ser ya la pasada número tres Todavía tiene Sí, sí, tiene Buen tamaño y buen color Buen tamaño y buen color Es puro grande Sí, mira Pura chulada Para mandarles unos para Ochoacán Sí, no nos llegan, paisano ¿No llegan? No llegan, pues ya ves que ya está muy lejos Y bueno, si llegan Si llegan, ¿ah? Por correo, ¿cómo que no? Aunque sean los huesitos que lleguen Sí, algo De pérdidas para hacer este una agüita de Para que luego nos manden guayamas para acá Sí, miren paisanos Oiga, paisano, ¿y cómo se da cuenta? Pues usted que están buenos los duraznos En el tamaño, en el color, ¿o cómo? Sí, el más grande ¿El más grande? Ajá, que es el ratito como este Oh, sí, sí Como si no me da Oh, está tierno, ¿ah? Sí, el más grande está rápido Oh, sí, sí, sí Miren Me dio algo encima ¡Chulada! Ajá Y tan bajito que están los arbolitos, miren Y tienen la cantidad de muchos duraznos Muy hermoso que los arbolitos Ahí están Muy buenos días a todos ¿Qué tal? Aquí andamos En la cosecha del durazno, ¿verdad? Sí Miren, amigos Así es como se tiene que ir sorteando ya el durazno Poniéndose ya de acuerdo a la calidad ¿Verdad, doñita? Sí Se puede ir poniendo de acuerdo a la calidad, miren Ya Sus cajitas El tamaño Primera Segunda Aquí tenemos a nuestro paisano, miren Que está desencargado de arreglar las cajas ¿Verdad, paisano? Claro que sí Miren nomás Nomás no diga nada Esas cajas cafés ¿Cuál es la diferencia entre las cafés y las blancas? Puesto Dejarle El lazo O sea, él se trae todo aquí Que bobo No solamente es hacer caja Si no es encargado de poner cada caja en su lugar Como este es un size Este es otro size Esta es la que La segundita Entonces Todo tiene su que ver Entonces como que dicen Esta es primera, ¿verdad? Es primera Aquella es segunda No, esta es Todo es primera Ok Pero estos son diferentes precios Porque esta es más grande Oh, andale Esa es la cosa que nos tienen que explicar aquí Es poquito la caja más grande Más libras Si Y ya esa es la más Esa es la segunda ya Bueno, ya ven amigos No solamente tiene que hacer las cajas Sino que también tiene una gran responsabilidad Y usted muchacho ¿Qué nos quiere contar? Pues así su responsabilidad ¿Cómo se siente a veces? No, lo voy a español ¿O no? No, lo estoy entrenando Lo está entrenando Sí, lo voy a español Ok, pues bueno Pues aquí va a aprender de todo, ¿verdad? Va a aprender español Y va a aprender a trabajar Ayúdalo Dos botellas de mezcal Mándenle un saludo Pesanos Para la raza No tengan pena No está el pena La pena con pan son menos ¿Ah, pesanos? Sí, no con esta cruda Manden un saludazo, pues Sí, un saludo ahí para Para Yaquima ¿Para todos los de Yaquima, da? Sí, abuelo ¿Y usted, don? Un saludo ahí para toda la raza La raza trabajadora, da? Puro Jalisco ¿Es de Jalisco, pues, o no? Puro Jalisco Arriba Jalisco y todos alrededores Saludos, pues, o no Saludos ¿Para toda la gente, da? Toda la gente de la cuadrilla Ahí andamos ¿De dónde es originario, don? Digo, Michoacán ¿Qué obvio? Nomás no diga, da? Puro Michoacán Eso es todo ¿Puera raza chambeadora? Sí, pura raza Eso es todo, pesano Pues ahí va a estar el video Para que toda nuestra gente Lo mire Cómo se mira aquí Uno trabajando Aquí en el campo El canal se llama así Como está en la gorra Vagantes de Michoacán No sé si por ahí han mirado Algunos videos Pues ahí va a estar Sí, ahí vamos a mirarnos Cómo aquí trabajamos Y se van a otro bloque ¿Qué onda? ¿Fiejón? Sí, ya vamos a cambiar de bloque Oh, sí ¿Va a ser la misma variedad? Sí Oh, sí, sí Pero otro porque ya se acabó Ya se acabó Nos vamos en el próximo En el próximo bloque Va a estar mejor, creo, ¿no? Sí, allá sí ¿Verdad? Ahora se va a piñeco Un durazno muy sano Un durazno muy limpio Especialmente para nuestra gente Para todas las paisanos Para las personas que No quieren meter las manos Al trabajo o al fin Pues a eso le trabajamos También nosotros ¿Verdad que sí? Porque hay personas Que no quieren venirse No, pues están a gusto Allá porque La flojera Sí Por flojerona Y la verdad que Aquí alguien tiene que hacer Este trabajo Exacto Que somos nosotros La máquina ¿Ya tienen rato Aquí piscando? Yo apenas tengo Desde la semana pasada Oh, miren Como pueden ver Es un poco más pequeño Y ya acá Pues obviamente Se mira luego Luego lo que es La calidad Una chulada De fruta, don Una chulada Pura calidad Pura calidad Directamente a la tienda Directamente a la marcheta Al mercado Bueno amigos Para que vean El esfuerzo Que se dedica Cada persona Cada manos Que agarran aquí Los duraznos Y con esa vista Tienen que distinguir La calidad ¿Verdad? Para que ellos tengan Su fruta Fresca Y deliciosa Miren Miren nada más Paisamos Pura calidad Pura calidad Nomás para que no digan Que no les mostramos La calidad Recién cortadita ¿Verdad Paisamos? Sí, recién cortadita Recién piscadita Miren aquí Están los arbolitos Están los arbolitos ¿Están los arbolitos? ¿Están los arbolitos? Sí No No Miren nada más Miren nada más Calidades Depende El tamaño No tengan pena Mándanos saludos Para la familia Pues Mándales saludos Pues a la gente ¿Cómo estás? Bien Aquí andamos Saludados para los que dan En la Yacoma Nation Y sí ¿Verdad? Sí Saludados para toda nuestra gente Que anda trabajando Ya vamos a comenzar Ya vamos a comenzar Miren acá Como nos ganamos los dólares Mira Sí, es cierto eso Ahorita ya está más fresco Pero cuando está caliente Pica mucho el aguatito Es cierto Muchas de las veces Nuestra gente No sabe el esfuerzo Aquí no podemos ni rascar Porque Es peor ¿Verdad? Pica mucho el aguatito Es peor la cosa Si hacen eso Entonces es importante Que nuestra gente sepa ¿Qué le quiere decir usted A nuestra gente Que quiere Que está viniendo Que piensa venir Que le cuentan Que aquí es fácil la vida ¿Usted qué le quiere recomendar? ¿Qué le quiere decir? Pues que vengan preparados Porque para acá es puro trabajo Y pues Que vengan con ánimos Porque es lo que hace falta Mucho acá Muy cierto Le voy a decir una cosa Que luego llegan Y piensan que es fácil Y luego se desaniman Y Pero pues Es que así Lamentablemente Así es como Los campesinos Se ganan el dinero Así es Solamente anda uno Ni dos Andan muchas personas Que se andan sacrificando Pues Diariamente Trabajando Entre ocho y diez horas Diarias Para sacar A la familia adelante A los hijos A la mamá Al papá Pues a veces No todos tenemos La misma situación Y ojalá pues Dios Nos dé la oportunidad De seguir trabajando De seguir laborando Para seguir ayudando A nuestras familias ¿Verdad? ¿Usted qué dice doñita? Al respecto ¿Y usted qué dice Al respecto? Son palabras Verídicas Son palabras Que yo me invento ¿Usted qué dice? Pues Es la verdad Es la verdad Ahí vemos muchos Que no entendemos La situación Y a veces Abusamos Del 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 familiar Y le decimos Oye ¿Por qué nomás Me manda cien dólares Que no estás en Estados Unidos? Todavía Todavía hasta lo regañan A uno O se molestan Aquí está Aquí está una muchacha Apenas se fue Duró Como un mes y medio Yo creo por ahí Trabaja que era una presidencia De allá De su pueblo Ajá Y pues ella creía que era fácil Y entonces ella se fue con la experiencia De que Pues valoró ¿Verdad? Sí, sí Para nosotros Especialmente En el tiempo caliente Imagínese Para comer La noche Imagínese Sí ¿Usted qué dice doñita? Es cierto Es cierto ¿Es cierto? Hay muchas mujeres Que tienen Bebés pequeños Y tienen que llevarlos A cuidar Exponen Sus hijos Para trabajar Para los demás Y arriesgando Y todavía Ahí si Sobra un centavito Pues se le manda A nuestra familia Y todavía pues sí Recibió unos reclamos Que por qué 100 Que por qué 50 Que no estás en Estados Unidos Y Mádenme un saludo Y se relaja el cuerpo Y antemano Pues es una bendición Yo siempre he dicho Por medio de los videos Que es una bendición Estar bajo estos huertos En este país ¿Verdad? Sí Deberíamos de aprovecharla bien Porque se puede decir Que es una temporada ¿Verdad? Sí Miren aquí nos muestra Cómo se les acomoda Aquí el plástico Y así es como Se va a ir sorteando Y acomodando el durazno ¿Verdad? Sí ¿De dónde es originaria Doña? Michoacán Michoacán Pura raza michoacana Pura raza trabajadora Hay de diferentes lugares ¿Verdad? Sí Pero todos con el mismo Todos con el mismo propósito ¿Verdad? Sí De ganar los puros ¿Qué? Dolaritos Los puros dolaritos Nomás no digan Sele paisano Así es Pues hay que dar el saludazo Para toda nuestra gente Trabajadora Y también pues A los huevoncitos Que se levanten Hagan la luchita Porque Si no pues no Ya ve que A veces uno sí Como que Ya de tanto trabajo Se cansa el cuerpo Pero tenemos que Luchar ¿Verdad? Tenemos que Agarrar energía Para así Seguir levantándonos Bien ¿Cuántas horas son Las que están trabajando? Ocho Ocho horas Bien Saludos a todos Y más A los de Jacó La Michoacán Arriba Para arriba Vámonos Que no pierdan ese ánimo ¿Verdad? Bien Ahí está para la raza ¿Verdad? Bien ¿Verdad?